¡Eso! Así fue como se llevó a cabo la inauguración de la ampliación del Hogar de Ancianos en Buenos Aires de Punta Arenas. La asociación a cargo del lugar recibió 575 millones de colones de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur para la construcción de módulos habitacionales. Se trata de un edificio completo. La cual brinda a nuestros adultos mayores cómodas habitaciones, amplia cocina, corredor, salón de recreo, capilla y hasta sala de belleza para poder atender una aprobación aproximada a los 100 adultos mayores. Gracias, gracias por su uso, por invertir recursos en proyectos de bienes sociales. Con ese proyecto se incrementa la capacidad de atención de población adulta mayor, pues se tenían a 21 residentes y ahora se pueden atender a unos 100. Es un día para agradecer primeramente a Dios por tanta bendición que recibimos todos los días, gracias a todos los pioneros de este noble proyecto. Gracias a todas las instituciones que nos apoyan en nuestros proyectos con dinero para la compra de equipo inmobiliario, infraestructura, pago de servicios públicos, alimentación, planilla, porque con esos recursos damos continuidad a la obra. En 1997 se logró crear esta asociación que lucha por los adultos mayores. Es un día de mucha alegría y renocimiento para esta gran institución, que inició hace muchos años en diferentes puntos de la comunidad, con grandes dificultades de todo tipo, hasta convertirse allá por el año 1997 en una asociación que se encargaría de velar por la atención integral de los adultos mayores en pobreza extrema, riesgo social y abandono. El alcalde de este cantón destacó el trabajo que están haciendo. Reconocemos el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de un grupo tan importante como es la asociación y la parte de dirección del hogar del adulto mayor, para una población que cada día debe tener más nuestra atención, que cada día debemos de preocuparnos más. Precisamente este año, cuando hablábamos de presupuesto para el año 2020 en la municipalidad, por primera vez hablábamos del aporte que nosotros debíamos de hacer a la atención de los adultos mayores. Como parte de los invitados estuvieron presentes los representantes del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores. Es un proyecto sumamente valioso, es un proyecto sumamente importante para la institución. Este tipo de iniciativas son los ejemplos claros, contundentes, de todo lo que se puede lograr cuando se unen los esfuerzos, cuando se une el trabajo, cuando se une la vocación de servicio, de todas las personas que hacen posible y que hacen una realidad de este tipo de proyectos. Y es que estas nuevas obras se lograron con recursos de Judesur y sus representantes destacan el aporte para los diferentes hogares de ancianos en la zona sur. Un hogar de ancianos muy elegante, donde Judesur aportó alrededor de 575 millones de colones. Creo que es un edificio que llena las expectativas para adultos mayores, donde se van a sentir mejor, donde va a mejorar la calidad de vida de ellos y que para Judesur es un orgullo, un honor, no solamente haber aportado recursos aquí a Buenos Aires, sino que le ha aportado recursos a Cotobrus, le ha aportado recursos a Golfito, a Puerto Jiménez y al Cantón de Bosa. Pensando en que de verdad ayudar a esta población vulnerable y que yo creo que el que tuvo la visión de esto no lo hizo mal y nosotros lo seguimos apoyando desde la mesa directiva. Muchos retos vienen ahora para el hogar de ancianos de Buenos Aires. Con esta nueva infraestructura tienen que trabajar en un mayor presupuesto para la atención de la población adulta mayor que necesita de sus cuidados.